Para cumplir los deseos cibernéticos de millones de gamers, se creó en el 2016 Futuro 3D de la empresa israelí Mantis Vision. A la abuela Esther, los nietos la quieren ver bailar. David quiere ser un héroe de Fortnite. Esta iniciativa permite escanear a una persona en 3 segundos, recibir una fotografía tridimensional en menos de 2 minutos y luego producir un video animado de la persona para enviarles a sus amigos. En Israel se ha colocado este artilugio en un centro comercial y el costo del escaneo es de 15 dólares. Tiene otras utilidades también. Puedes probarte ropa para ver si te ves bien con ella y hasta imprimir muñequitos de la familia, ya que el escáner puede tomar a 5 personas a la vez.